Muchas gracias por el pase Vamos a continuar cantando, gozando, totalizando de la música Contra este maravilloso público ¡Diespues! El peor dolor No es el que te mata Sino El que te quita Ganas de vivir ¡Cantando sus sentimientos! ¡Buenita! ¡Tu chinita en el sur! ¡Y los hechiceros del Perú! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Así! ¡Y esto va para ti! ¡O te molesta! ¡Éntelo ya! Siento dolor aquí en mi alma Mi corazón está sangrando ¡Esto! Siento dolor aquí en mi alma ¿Cómo dices? Mi corazón está sangrando ¡Chema! Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza ¡Salud! Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza ¡Atriga! 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 Si se marchó y me ha dejado ¡Qué pasó! Pues esta pena me está matando ¡Cómo lo cantamos! Si se marchó y me ha dejado ¡Atriga! Pues esta pena me está matando ¿Y lo cantamos? Traigan licor, traigan cerveza, quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor, traigan cerveza, quiero sacarla de mi cabeza ¡Ya no me sobe! ¡Ay, mi buena memoria! ¡No sirve para olvidarte! ¡Olvidé! ¡Es de mí olvidarte! Manita amiga, que no tomes más de ese licor Que nada fuego te da La vida es así, la vida es tuya ¿Qué se puede hacer? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? ¡Salucha, salucha! Siento dolor aquí en mi alma ¡Qué dolor! A mi corazón me está sangrando ¡Así! Siento dolor aquí en mi alma ¿Cómo dice? A mi corazón me está sangrando ¡Ya no llores más! Traigan licor, traigan cerveza, quiero sacarla de mi cabeza ¡Ahora! Traigan licor, traigan cerveza, quiero sacarla de mi cabeza ¡Ahora! Si se marchó y se marchó y me ha dejado ¿Qué pasó? Pues esta pena me está matando Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando ¿Cómo lo cantamos todos? Traigan licor, traigan cerveza, quiero sacarla de mi cabeza ¡Ay! Traigan licor, traigan cerveza, quiero sacarla de mi cabeza Son las dolidas hoy Solo con mi dolor Borracha en las gatinas Seguro te olvidaré ¡Eso! Sola, solida estoy Sola con mi dolor Borracha en las gatinas Seguro te olvidaré Seguro te olvidaré ¡Seguimos avanzando! ¡Por la costa, la sierra y la selva peruana! ¡Cantilio, hermanita! ¡Tu chinguita del sur! ¡Y sus hechiceros! Este pasito es para bailar Este pasito es para gozar Este pasito es para bailar ¡Muévete! ¡Muévete! Mueve la cintura ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Eso sí!